¿Dónde debaste? Un rival que no dice, lo que dice, se va bastante bien, y viene el momento. Lo importante es que el partido contra aquí, Panamá también, son rivales bastante similares, tenemos que jugar con esa justación de penetrar y de poder expresar el radio. Entonces, eso se va a ganar. Celso, esto fue un partido eliminatorio, un árbitro con decisiones increíbles, una afición metida, y nos llegaba igual. Me parece que mejor sparring probablemente es imposible. Y a veces perdemos, ayuda mucho en nuestra acción. No por haber perdido, se ven que es un desastre, pero ellos también los que hicieron lo hacen bien, dignamente, y bueno, hay una realidad total. Posiblemente, sea igual ante ti, en el sentido de que sea una defensa reforzada, más ahorita, empezando. de que se muestran. De que se muestran,